Desde la tierra se oye un rumor asentente Y es el canto valiente de mi gente rebelde Que chita clara y fuertemente que Esta tierra es mía, arriba las manos La tierra es porque la trabaja mi hermano La tierra es porque la trabaja mi hermano Y ya están todos aquí conmigo El indígena, el trabajador, el campesino El obrero y el pescador Todo el pueblo está acá cantando esa canción La injusticia que siempre nos cae desde arriba Como el pesticida que es muy del aire que respiras Y a lo bien, a lo bien Solo es tierco el manda del gobierno Propiedad privada y mentiras de nación Más fronteras que dividen a las masas Repobreciendo a la mayoría Para eliminar a las miseras antiguas Bandidos que gobiernan la nación Por encima de cualquier presidente Imbécil, malparido, pobre dirigente Ninguno de nosotros cree en su política No es la que predican, no Es pa' vender nuestra tierra como si fuera su fila Un pueblo latino, festivo y unido Espero que empiece la fiesta y te estafen el vino Yo quiero Desde la tierra se oye un rumor presente Yo quiero Es el canto valiente de mi gente rebelde Presente Bendita, clara y fuerte me seque Esta tierra es mía, arriba la mano La tierra es pa' que la trabaja mi hermano Esta tierra es mía, arriba la mano La tierra es pa' que la trabaja mi hermano La tierra es pa' que la trabaja mi hermano Pero el hambre aumenta, la ignorancia es prescierta La pobreza se ve encima de todas las cuestas La miseria atormenta, más de la repitada que la represión es severa Para el que se manifiesta Y atormenta la ausencia de la compasión Que desaparece bajo el oro del ladrón De diferencia, del que ganó cuando nació en punta de oro Y no sintió dolor por el hermano Que bajo el puente se crió Y atención, atención Con los medios de incomunicación Es la droga que consume toda la nación La invadiendo, ausentando, distrayendo, interrumpiendo, cantando y corrupiendo Al hombre en su transformación Desde la tierra se oye un rumor asimente Eres el canto valento de mi gente rebelde Presente Me grita clara y fuertemente Que esca, 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 escló Que esta tierra es mía, arriba la mano La tierra es pa' que la trabaja mi hermano Esta tierra es mía, arriba la mano La tierra es pa' que la trabaja mi hermano Un nuevo despertar Una armonía de corazón Que lleve nuestros pasos a la evolución América Latina Como dijo vos Un solo amor Un solo amor Is what love Hay revolución Hay revoluciones Inferior Mi hermano revolución no es construcción Revolución es algo nuevo Inferior Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo